Pringapapa Pringapapa Estoy buscando un camino largo Que me lleve hasta una luz intensa Que me haga conocerme tanto Que no pueda escaparme nunca Estoy buscando la verdad oculta Una puerta hacia el amor eterno Estoy buscando a mi ser antiguo El laberinto de mis otras vidas Estoy buscando una dulce sombra Que me acompañe cuando el sol se esconda Un punto blanco en el firmamento Que sea la casa de todos mis sueños Estoy buscando una energía pura Que me ilumine para dar ternura Dejar mi cuerpo tendido en el pasto Llevar mi alma donde está tu antro Estoy buscándote a ti Al espejo donde miro mi alma Transparencia que me trae calma Busco quemarme en tu ardiente cuerpo Y ser ceniza que se lleve el viento Para encontrarme contigo en el cielo Estoy buscándote a ti Al espejo donde miro mi alma Transparencia que me trae calma Busco quemarme en tu ardiente cuerpo Y ser ceniza que se lleve el viento Para encontrarme contigo en el cielo Busco una huella en el pasado incierto Que sea la clave de todo este miedo Busco palabras en el diccionario Para poder decirte que te amo Busco mis estructuras en el cielo Y todavía no conozco el suelo Estoy buscando un encuentro cercano Que me libere de mi propio fango Estoy buscándote a ti Al espejo donde miro mi alma Busco quemarme en tu ardiente cuerpo Y ser ceniza que se lleve el viento Para encontrarme contigo en el cielo Estoy buscándote a ti Estoy buscándote a ti Estoy buscándote a ti Al espejo donde miro mi alma Transparencia que me trae calma Busco quemarme en tu ardiente cuerpo Y ser ceniza que se lleve el viento Para encontrarme contigo en el cielo Busco cuando la crema Busco fría endroit A la crema Est incons Estrola Busco Al espejo ¡Gracias!